Son vacas adultas que, según los datos, parece que son vacas que están sobre los 10 años y vuelvo a insistir, vacas de mucha longevidad. En realidad, entre las dos vacas yo creo que hay una fácil ganadora en la número 5, que es una vaca que se acomoda mejor al perfil que busca el ganadero. Es una vaca con mayor fortaleza lechera, tiene un costillar muy amplio, muy bien separado y una vaca con mucha profundidad. Eso es importante en el caso de vacas lecheras. Por otro lado, también, a pesar de que es una vaca que está en seca, pero muestra un sistema mamario mejor colocado, un sistema mamario con una inserción anterior muy bien puesta y unos pliegues en la ure posterior que denota que es una vaca que tiene mucho tejido secretor una vez que comienza a producir leche después del parto. Y por otro lado, la vaca camina sobre muy buenas patas. También hay que resaltar que esta vaca tiene una grupa bastante buena muy ancha y muy amplia comparada a la número 10. La vaca número 10 es una muy buena vaca, sobre todo destaca porque es una vaca bastante larga, bastante larga, ¿no? Pero le falta un poco de profundidad comparado a la número 5. Por otro lado, su sistema mamario igualmente no está en condiciones de competir con la primera. Porque esta vaca, me imagino, por los años que tiene, por todo el trajín que ha hecho esta vaca, ya cumplió su ciclo, pero creo que hay que reconocer que esa ubre, aparentemente que ya está descolgada, pero todavía está allí. O sea, el hecho de que la vaca haya descolgado una ubre y que sea una vaca vieja no implica ningún castigo. Al contrario, esta vaca ya cumplió su periodo productivo, pero todavía sigue con una ubre descolgada, pero todavía sigue trabajando. Además, es una vaca que la grupa hoy día no le ayuda, tiene una grupa un poco caída, y al parecer tiene un poco más de tendencia hacia un doble propósito, que es lo que, digamos, se busca hoy día. Pero la vaca número 5 también es un doble propósito, pero con mayor referencia hacia la producción de leche. O sea, hay una pequeña diferencia. Esta vaca 10 también es un animal que camina sobre muy buenas patas. En conclusión, primer lugar para la vaca número 5 y segundo lugar para la vaca número 10. En realidad, dos excelentes vacas adultas que están en seca. Gracias.